Un bus interactivo de la Asamblea Nacional llegó a Milagro para socializar el trabajo legislativo que realiza el organismo. Nuestro medio de comunicación estuvo en el sitio. Estamos aquí con el bus interactivo para dar a conocer todo el trabajo que realiza la Asamblea, sus asambleístas, para participar con la ciudadanía aquí en el Cantón Milagro. Hemos hecho la invitación a varios estudiantes, varias unidades educativas para que participemos en un evento intercultural para dar a conocer el trabajo que realiza toda la institución como es la Asamblea Nacional. En términos generales, ¿cuál es el trabajo que mayormente ustedes desearían que la comunidad conozca? El trabajo que la comunidad debe conocer es cómo se trabaja en las leyes, cómo los asambleístas están siempre pendientes en hacer leyes, en trabajar leyes para el bienestar de toda la ciudadanía. Ese es nuestro fin. Hablando de proyectos de ley, ¿cuáles son los que están ahorita tramitándose allá en la Asamblea? Bien, en lo que son los proyectos de ley está ahora el de la recuperación de capitales, es el que está más pendiente, todo lo que es los asambleístas y la institución. Estamos hablando también de la ley de comunicación. Sí, también la ley de comunicación es lo que está ahora en lo más principal. ¿Pueden observar la presencia de estudiantes en la mesa de gobierno? Sí, nosotros hacemos la invitación a unidades educativas para que ellos ya, siendo el futuro de la patria, vayan conociendo y también ya se familiaricen para cuando ellos quieran participar en lo que son las leyes y quieran ser parte de lo que es la asamblea o alguna vez participar como asambleístas, ya lo vayan conociendo y sepan cómo hacerlo. ¿Cómo es el proceso de la estudiante? ¿Ingresan? ¿Qué tiempo dura ya estando ahí adentro? Tenemos, hacemos grupos de 10, suben a la unidad, al bus y se demora más o menos unos 7 minutos para que conozcan con videos lo que es el bus, tenemos un mural de Guayasamín, les explicamos un poco y también nuestros proyectos que tenemos como asamblea y así sucesivamente suben grupos de 10 hasta terminar con todos los grupos que van a venir el día de hoy. ¿Qué hora estarán aquí? Estamos hasta las 15 horas y si hay afluencia de gente nos quedamos hasta cuando terminemos de atender a toda la ciudadanía. ¿Hay un itinerario ya a otros cantones? ¿De aquí a dónde pasa? De aquí pasamos a Yahuachi el día de mañana, luego vamos a estar en San Borondón, en Guayas también y ya terminamos en lo que es Durán. Inmediatamente fuimos invitados a abordar el bus para conocer los servicios que presta esta unidad móvil de la Asamblea Nacional. Vicente Pesco del Milagro.